Bueno y vamos a hacer una interrupción en la entrevista que teníamos, nos vinimos a la sala en realidad porque ya estamos trabajando en cómo vamos a continuar todo esto, ¿no? Claro, ¿cómo lo vamos a continuar? Espérate porque estoy flipando Vos dijiste que improvise, yo improvisé Te improviso, pero espérate que no sé lo que tengo que decir, ¿qué tengo que decir? Muy buenas che, estamos en mi canal de YouTube, acá en la Academia de Baile Bailosophy con Judith, a quien ya conocen seguramente por mi Instagram Les tengo que contar un poquito la historia, ¿qué tal? Bienvenida primero Muchas gracias Los que me conocen ya saben que, bueno, estaba tomando clases de baile quería aprender un poquito para sociabilizar aprender justamente distintos ritmos y me crucé un poco con vos a través de internet y en medio de este reto que estoy haciendo para lograr un equilibrio estar mejor tanto física como espiritualmente y me encontré con que hacías algo que estaba muy en sintonía con esto que estoy buscando y dije, te voy a contactar y nos reunimos y me encontré con que, bueno, había una conexión entre lo que haces y esto que estoy buscando, increíble y quiero que le cuentes un poco a la gente de qué se trata esto Bueno, a ver, de primeras tengo que decirte que me sorprendió muchísimo que contactaras conmigo y más desde el lugar que me estás diciendo de que me encontraste por las redes y que vieras ya a través de las redes lo que me representa actualmente porque también tengo que decir que esto ha sido una evolución no llevo así toda mi vida pero sí que es verdad que actualmente tengo una filosofía a la hora de enseñar incluso también como intérprete de la danza en la que priorizo la parte humana ante lo que es la cultura o los movimientos en sí obviamente le doy importancia pero teniendo en cuenta que el baile, sobre todo en pareja que es por lo que me viniste a buscar lo que tenemos es compartir un baile a dos que sí que es verdad que a veces no le damos esa importancia al darnos cuenta que estamos bailando ya no solo con otra persona sino con nosotros mismos primero y después con otra persona junto con una música y una cultura y unos pasos a defender Durante toda mi vida tengo que decir que como bailarina se me ha enseñado hasta unos años atrás a defender principalmente lo que es el baile el movimiento, el hacer técnicamente correcto o lo que se supone que es correcto el movimiento que tenías que defender entonces en la actualidad bueno unos años para acá me di cuenta que eso también me anulaba como persona no anular más bien es que me limitaba no anular, es limitada no era consciente, también tengo que decírtelo de que fue un proceso de años de estudio, de estar con diferentes personas que me ayudaron a mi despertar a mi autoconocimiento a través de la danza y con ello fui desarrollándome también como persona y como profesional de la danza con ello en la actualidad me di cuenta que podía aportar al igual que me aportó a mí esa apertura de conciencia de que cuando bailo en pareja no es que baile defendiendo solamente una cultura y un baile y teniendo que exteriorizar estéticamente ese baile y llevar un tiempo y todo lo que se considera el baile sino que está la parte humana la parte de escucha hacia el otro no todos tenemos el mismo nivel no todos tenemos la misma forma de escuchar la música no todos tenemos la misma forma de movernos lo dicho, obviamente vamos a defender aquello que estamos intentando llevar a cabo como es el baile el baile, digo, la cultura que estemos llevando a cabo en ese momento ya sea jazz, ya sea contemporánea ya sea en tu caso salsa, bachata, lo que sea pero sí que priorizo la escucha de uno mismo y de la otra persona y eso es lo que estamos trabajando es lo que estamos trabajando sobre todo al principio porque me he dado cuenta de que a veces un movimiento no es que no te salga porque seas rítmico no es porque no sepas hacerlo no es porque no lo entiendas sino que a veces tenemos limitaciones mentales y emocionales las cuales el cuerpo representa o la vergüenza cuánto nos limita el querer demostrar bueno, son tantas las cosas que no nos ayuda a poder aprender entonces dijéramos que los ejercicios van un poco encarados a romper esos paradigmas a llevar a cabo bueno, todos lo irán viendo por aquí a llevar a cabo pues diferentes ejercicios con objetivos simples y a la vez un pelín abstractos porque dejo abierta la puerta de cómo tú lo interpretas y poco a poco a partir de tu autodescubrimiento ver primero darte cuenta de muchas cosas que te estás dando cuenta ya sí, sí, impresionante aparte que yo iba a los bailes sociales y tomaba clases las parejas con las que estaba me enseñaban cosas pero bueno venir a una academia y estar con vos y que veas ahí cada cosa que me enseñás y puntualmente lo hagas personalizado bueno, es completamente diferente sí, a ver como bien dices tuvimos esa reunión previa y principalmente entre otras cosas fue primero también escogerte porque esto al fin y al cabo era un trabajo en pareja tú y yo y luego que tú me escogiste tenía que ver si yo también te escogía como persona para poder trabajar juntos y me di cuenta de esa sincronía que tú también estabas comentando unos minutos atrás y vi también lo interesante de tu propósito como persona además estaba en sincronía con lo que yo estoy haciendo hoy por hoy en la donza o sea realmente lo que yo estoy haciendo hoy por hoy con la donza aparte de enseñar los pasos enseñó a autoconocerse obviamente hay un trabajo detrás de muchos años donde esos ejercicios primero los hemos estuve trabajando con diferentes empresas y en una de ellas estuve seis años bastante inmersa la cual obviamente pues ayudé a ellos ellos me ayudaron a mí fue un mutuo y ahora corre por mis venas también algunos de esos ejercicios otros los he mezclado con mi filosofía del equilibrio que busco también no ir hacia lo blanco o hacia lo negro sino que considero que todo tiene su parte positiva al menos en mi persona y es lo que comparto y eso llevado a cabo a los ejercicios pues si me dices esto esto y lo otro dentro de mis conocimientos mis prácticas tanto a la hora de crear como de experimentar pongo en práctica contigo ese ejercicio que te puede ayudar a desbloquear poco a poco todos esos posibles bloqueos que tú puedas tener sobre todo la parte psicológica y emocional porque siempre comento que lo que es el cuerpo es la caja donde reunimos todo eso entonces si tú tienes una sensación pues de timidez normalmente siempre tendremos a cerrarnos a estar pues hacia adentro no vamos a abrirnos entonces eso por ejemplo sin ir más lejos es la parte del torso la parte del torso tú fíjate todo lo que es la movilidad de apertura personalmente la parte de la respiración consciente cuando la descubrí a mí personalmente me ayudó muchísimo vi también en el potencial que tiene y lo tengo en cuenta lo tengo en cuenta intento ya te digo aparte de dar una sensación de que es un trabajo denso pero bueno tú ya sabes que intento que sea divertido también que tenga un punto de saca al niño no estés tanto con el adulto que el adulto quiere hacer las cosas bien no quiere errar o sea es una pasada y sin embargo el niño que tenemos dentro quiere jugar le da todo un poquito más igual entonces si mezclamos esos dos que es ahí también otra vez el equilibrio considero yo que entramos en una armonía y un bienestar que nos hace disfrutar a la vez que aprender que a veces al menos a mí se me enseñó mucho a que yo no podía estar divirtiéndome mientras aprendía porque mi cabeza se podía pues perder el norte de dejar de estar concentrada no digo que no tengan su razón puede ser que hayan personas que lo necesiten pero yo en mi caso estudiaba con música chunda 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 te lo juro y era lo que me hacía a mí mantenerme no sé equilibrada y enfocada entonces cada uno tiene su manera de enfocar creo yo y la mía fue esta y entonces viendo que a mí me ayudo pues simplemente lo que hago es compartir aquello que a mí me ayudó sin ningún tipo de ánimo de nada sino simplemente compartir y la razón no la tengo absoluta simplemente es lo que a mí me ha ayudado y si a ti te ayuda pues oye genial total y más allá de bueno de mi reto en particular yo he notado y quiero compartirlo con la gente que bueno que lo que haces ayuda a reconocerse y aceptarse tal cual uno es ¿no es cierto? a liberarse de esas creencias limitantes sea cual sea el estado actual de cada uno no hace falta una transformación y sobre todo últimamente me pasó a entender cuando uno baila en pareja el hecho de cómo llevar a una pareja de lo que siente la otra persona en el caso claro del hombre a la hora de llevar a una a una pareja o sea hay muchas cosas más allá de mi caso personal en el que estoy en un proceso de transformación y justamente lo que va más allá del baile me ayuda mucho pero en el caso de que no estés en una transformación me están pasando muchas cosas que no tienen que ver con la transformación pero que también veo que tienen mucho que ver con este proceso que me estás que me estás presentando que bueno es que en parte va bueno es lo que te estaba comentando va en conjunto va cogido de la mano ya te digo desde que me di cuenta de que no hay separación sino que todo está unificado y le damos cabida a todo a todas las sensaciones que tenemos le damos un espacio sino que no las apartamos sino que le decimos hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué voy a hacer contigo? pues es algo que como bien dices te libera por un lado obviamente hay cosas que se observan cuando te das cuenta te liberan pero después está la parte de pero yo esto lo quiero para mí entonces está el trabajo de transformación que sería pues un cambio en ti pero sin embargo hay otras cosas que no quieres cambiar que son cosas que te definen como persona pero sin embargo por las situaciones que hayas vivido en tu vida la anulas o la tienes apartada por vergüenza por qué pensarán que me juzgarán fíjate cómo soy bla 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 personalmente yo también lo he vivido creo que no hay persona en el mundo que no haya tenido que no tenga historias para contar considero que todo el mundo tenemos historias que nos han limitado personalmente y no es negativo sinceramente es algo que hasta el día de hoy pues bien era necesario que me ha acompañado y me ha hecho ser quien soy yo y con ello viendo lo potente que es el autoconocimiento viendo que tú también estás en búsqueda de eso pues comparto mis conocimientos a través del movimiento porque una de las cosas que a mí personalmente me ayuda mucho la expresión es la parte del movimiento de pequeña tenía mucha dificultad a la hora de pronunciar palabras el término léxico entender y no digo de pequeña era cuando más de adulta sí o así eso es algo una dificultad que yo tengo pero sin embargo es un trabajo que llevo de vida para poder ir pues eso evolucionando sin embargo tengo que decir que mi parte corporal es lo que me ha ayudado a poderme expresar hacia el mundo mi herramienta de supervivencia para poder vivir y con ello pues ya te digo actualmente el trabajo que estamos haciendo contigo una de las cosas que me comentaste era más bien eso esa vergüenza ese cómo yo toco el hecho de tocar tenemos mucho más poder de que pensamos cuando tocamos transmitimos un millón de cosas y a veces no le damos la intención ni la atención suficiente a la hora de llevar a cabo ese toque no por nada sino porque le damos estamos más preocupados en la danza por ejemplo que es lo que estamos hablando estamos más preocupados en llevar a cabo ese movimiento número tres tengo que levantar el brazo que no estás dándote cuenta cómo coges la mano de tu pareja cómo la estás levantando y cómo tú te estás comportando en ese momento ni siquiera a veces se está pendiente de la pareja sino se está más pendiente de un movimiento que es malo no porque considero que cada uno tiene su forma de aprender se puede aprender de muchas formas se puede aprender aprendiendo una coreografía perfectamente tú puedes aprender a bailar a través de una coreografía tres de la memoria y de la copia obviamente entra la técnica ahí dentro pero ya está como prioridad el llevar a cabo un movimiento todos a la vez entonces ya hay un peso allí por otro lado está la parte de proteger la cultura o los movimientos o el tiempo de la música ya hay algo también que te está pesando que normalmente se prioriza ante lo demás y además tenemos la otra parte que es la de darle más peso a la parte de escucha corporal y emocional de uno mismo y del otro y lo quiero dar hincapié a una cosa o sea no es que una cosa sea mejor que la otra todas son maravillosas o sea si tú eres una persona que tú ya tienes un autoconocimiento corporal ya sabes quién eres o mínimo estás en el camino pues entiendo que tengas más necesidad de aprender movimientos o buscar opciones y que te estimulen por ese lado pero sin embargo también hay personas que es al contrario que siempre han estimulado en movimientos pero no saben cómo cómo yo hago para que mi pareja vaya o cómo yo hago para adaptarme ya no sólo siempre estamos pensando en cómo yo hago como líder para que mi follower haga algo que yo quiera no espérate a veces también está la parte de escucha de un follower como líder como escucho mi follower sus necesidades que a veces como priorizamos el movimiento no le damos espacio al bienestar ya no sólo del follower sino incluso del nuestro propio bienestar hay veces que estamos cansados llevamos ya cuatro horas bailando en un social y dices no, no estoy bailando salta, tará, tará tengo que ir ahí abraza a tu pareja estás cansado abraza haz los pasos básicos oye y por qué no eso también es baile es el concepto también de qué es bailar entonces en cuanto cuando le das esa apertura de que no es sólo lo que se supone que representa el baile que es llevar a cabo una técnica unos movimientos un tiempo de música la música es quien te lleva sino que a más a más le añades la escucha pues de repente se te completa un abanico bastante potente al menos para mí lo ha sido corporalmente yo antes era mucho estar con los músculos activos muy fuerte es lo que me define como persona sin embargo al incorporar esa parte de escucha en mí misma y en lo que me rodea y con la pareja me hace tener una posibilidad de movimiento que es que antes no tenía y no tenía no porque no pudiera llevarlo a cabo sino porque yo dentro de mi cabeza me limitaba y con ello mi cuerpo no lo llevaba a cabo y la limitación era esto está mal esto oye me he caído he perdido el equilibrio esto sin embargo le das cabida a esos errores que no son errores bajo el punto de vista simplemente son situaciones lo que haces es darle apertura a otras opciones si es que al fin y al cabo muchas de las cosas se han creado así a través de errores entre comillas sin embargo cuando se escucha ese otra vez error ves que no es un error sino es algo que te puede ayudar o abrir o aportar ya te digo es un trabajo que a mí personalmente me ayudó y espero que a ti te vaya ayudando llevamos ya un mes y no sé yo te veo que vas en las clases al menos del primer día a la cuarta mínimo tú ya vienes con un cuerpo distinto porque el cuerpo habla mucho también la exposición corporal y como estemos y sobre todo la parte mental ya me conoces que eso también influye cómo es la otra persona son muchas cosas en fin y nada entonces he visto ya en ti una evolución yo supongo que tú también la estás sintiendo ¿no? sí, estoy encantado vamos a interrumpir hasta acá la entrevista y nos vinimos a la sala porque tenemos mucho que hacer todavía mucho, mucho solo hemos dicho que empezar este día es el quinto día y nos quedan unos cuantos más adelante entonces bueno, para mí ya fue muchísimo o sea, bueno para mí esto me está cambiando la vida pero tenemos bastante por delante los invito a todos a que a través de Instagram los miércoles que es cuando nos reunimos acá nos vean en directo prácticamente cada cosita que vamos subiendo eso es y se viene próximo vídeo sí sí, sí, sí próximamente tendréis nuevo material nuevos vídeos donde nos podréis acompañar con todo el trabajo entender un poquito más lo que hacemos porque el espectador está un poco ¿qué querrán? ¿qué querrán hacer? bueno, lo que aprendo y todo lo que sabes es que es lo que decimos o sea, tú has venido a aprender de mí pero es que yo no paro de aprender de ti es un constante yo considero que esto es un constante aprendizaje en doble dirección así que bueno quédense con nosotros dejen en los comentarios todo lo que quieran consultar lo que quieren preguntar todo lo que nos quieran decir bueno, les dejo en pantalla el Instagram de Judith para que también puedan estar en contacto con ella y bueno y nosotros nos vemos en el próximo vídeo así es y nosotros pues en clase total total eso 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 eso